¡Largo, largo! Un claro ejemplo de aplicación del teorema de Uricles. ¡What are the mostrandum! O sea, para vosotros, ignorantes, como se quería demostrar. Bueno, puesto que usted ha ganado, señor juez, espero que me dará ocasión de recuperarme. ¿Con esas cartas? ¡Oh, no, hijo mío, no! ¡Faber su equisque fortune! Como decía Cicerón, a ver si aprendéis latín, ignorantes. Con tanto cretino como hay a mi alrededor, no comprendo por qué pretende timarme a mí. ¡Qué tontería! Llevará a aquella mesa. Y ahora... Ahí la tiene, señor. A tomar la pócima que hace olvidar.